La ciudad de Valencia fue erigida en torno al río Turia, que históricamente ha regado sus campos. Debido al confinamiento de su curso, derivado de la presión urbanística durante periodos de lluvias intensas, se ha desbordado sobre la ciudad, poniendo en peligro a sus habitantes. Es por esto que en 1969 se finalizaron las obras del nuevo cauce del Turia, cuya misión sería interceptar y desaguar las grandes avenidas. Esto dio como resultado un espacio marginal donde el curso del río desapareció. Sin embargo, este espacio ofrece la posibilidad de promover la biodiversidad en el entorno urbano y de revertir la fragmentación de hábitats entre espacios naturales, conciliando así el uso ecológico con el hidráulico. El estudio de conectividad fluvial del nuevo cauce del Turia propone actuaciones para conseguir un entorno naturalizado, dotando al río Turia de un caudal de agua permanente con un curso sinuoso y coherente con el propio del río en estado natural, que permitirá además el establecimiento paulatino de comunidades mediterráneas de fauna y flora. El diseño de las secciones transversales se basa en el estudio morfológico del río dentro del parque natural del Turia e incluye un cauce de aguas bajas, contenido en un cauce interior, que proporciona llanuras de inundación, remansos y zonas de protección. Uno de los aspectos críticos de este estudio es la recuperación de la continuidad longitudinal del río Turia, para lo que se busca permeabilizar las barreras que ocasionan la fragmentación de sus hábitats. Aguas arriba, el azud del repartiment, se presta para instalar una rampa de piedras, que sin perjudicar al funcionamiento hidráulico, permite el remonte de las especies de ictiofauna y la dispersión natural de semillas y sedimentos. Aguas abajo, el azud intermedí proporciona la misma oportunidad, un remanso protegido que mantiene la funcionalidad hidráulica del azud y que permite el establecimiento de comunidades animales y vegetales. Por tanto, replicar las características hidromorfológicas naturales del Turia permitirá la colonización de los hábitats por las especies propias del río, que hallarán alimento, refugio y unas características morfológicas a medida de sus necesidades. ¡Gracias!